Las actividades no se suspenden por lluvia y por eso seguimos recorriendo esta nueva edición de Museo Maratón que comenzó hoy y como les contábamos anteriormente se va a extender hasta el domingo y vamos a ver en qué lugar, qué es lo que tiene para mostrarnos Fiamapoli. Buenas noches nuevamente. Hola Jime, de nuevo así es. Ahora estamos en la manzana jesuítica, aquí acompañados con todo el equipo y bueno, la verdad un gran lugar para recorrer, para venir en familia, para venir también con los chicos uno de los tantos espacios que forman parte de este programa de Museo Maratón pero bueno, tenemos profesionales que nos van a explicar bien en profundidad de qué se trata esto estamos con Priscila, Priscila, bueno, muy buenas noches Priscila comentame, qué podemos encontrar si venimos a recorrer el museo Bueno, el Museo de la Manzana Jesuítica se compone de salas hay la sala del observatorio que aborda todo lo que fue la cuestión astronómica que se estudió en su momento y estas salas en las que estamos ahora, que son la sala de literatura, la academia de física y la academia de química además de la de taxidermia, lo que van a ver, van a encontrar son muchos instrumentos utilizados en ese momento para este tipo de estudios que se hacían con la comunidad jesuítica y en el Colegio Inmaculada que es a quienes también rinde homenaje este museo Bien, si bien comenzó hoy, pudieron ver frecuencia de personas, niños, ¿qué es lo que se observó? En realidad, la propuesta general de este museo está orientada a todo público aquí, además, por ejemplo, mañana va a haber una serie de dispositivos lúdicos para que también los niños se acerquen a toda esta narrativa que a veces, si no se busca llegar a las infancias puede ser un poquito alejada del discurso que los niños suelen comprender y suelen aceptar La importancia de incorporarlo también es de pequeños Exactamente, además, este museo está dentro de un colegio con lo cual la parte pedagógica es muy importante también De hecho, se nutre constantemente el trabajo con los estudiantes del propio colegio Así que sí, es un museo que busca llegarle a toda la comunidad y da cuenta de eso la cantidad de visitantes que tiene año a año en los momentos en los que abre y sobre todo en las noches de los museos y en la Museo Maratón ahora Bien, la Museo Maratón comenzó hoy viernes, se extiende hasta el domingo ¿Cuáles son los horarios? Los horarios son hoy viernes en un periodo nocturno abrió a las 20 horas y va a cerrar a las 24 mañana sábado comienza a las 10 de la mañana para los que se levantan temprano y hay muchas actividades que si la lluvia lo permite se hacen al aire libre hay un recorrido en bicicletas hay visitas por el espacio público y por la tarde también hay muchas actividades muchas que están orientadas a las infancias así que toda la familia va a poder recorrer espacios y también hay un horario nocturno de 20 a 24 el domingo en cambio solo va a ser vespertino desde las 15 hasta las 20 Bien, Gise, bueno, conocer un poco cómo fue organizar esta gran actividad desde adentro Bueno, fantástico, venimos hace un tiempo trabajando es una actividad coorganizada con la municipalidad de la ciudad de Santa Fe y el Ministerio de Cultura de la provincia esta segunda edición de Museo Maratón que, bueno, se viene, se piensa o se enmarca dentro de los 450 años de la fundación de Santa Fe también un poco en consonancia con el Día Internacional de los Museos por eso se organiza ahora en mayo y, bueno, como bien les indicaba Priscila son más de 50 espacios museos, galerias de arte, edificios patrimoniales públicos y privados que abren sus puertas especialmente para que todo el público turistas, bueno, gente de los barrios puedan recorrer los objetos todo aquello que tienen para mostrar que hay un montón para disfrutar y de actividades especiales que los museos preparen especialmente para este evento todos son bienvenidos todos y todas así que los esperamos que se sumen porque hay una infinidad hay una oferta enorme hay mucha bueno, están poniendo mucho énfasis los espacios ¿hay una diferencia con la edición del año pasado? ¿se incorporaron nuevas cosas? sí además que se subieron se sumaron nuevos espacios por ejemplo la Casa Singolani el Club del Orden entre otros espacios también hay circuitos nuevos algunos que se recuperan como el circuito José de Saer que eso lo vamos a poder disfrutar mañana sábado por la mañana también circuitos José Fadíez y Clusellas por otro lado esos son circuitos acompañados que va un guía acompaña ese recorrido pero también hay otros más que son circuitos que uno lo puede hacer libremente acompañado con la familia con quienes con quienes quieran disfrutar en la entrada observé un QR una hoja de ruta ¿qué quiere decir eso? bueno ese es un maravilloso QR porque contiene toda la información de los horarios las franjas horarias en las que van a estar abiertos cada espacio así que solamente es acercar el celular ¿sí? a ese QR lo pone y ya nos brinda toda la información de recorridos sugeridos y acompañados bueno y toda la actividad todo lo que están preparando bien Pablo seguimos con vos bueno una de las tantas actividades que está pensando en la ciudad camino a los 450 años contanos museo, maratón ¿cómo fue que surgió esta idea? bueno esto surge ya desde el año pasado lo pusimos en práctica la idea era ampliar el alcance del festejo del Día Internacional de los Museos que es el 18 de mayo pasó ayer la idea era darle una ampliación a ese festejo y lo hicimos el año pasado con dos jornadas completas este año sumamos una jornada más estamos empezando hoy para terminar el domingo o sea que podemos decir sin temor a equivocarnos que vamos a tener 48 horas corridas de museos abiertos de espacios a recorrer de la ciudad convertida en un gran escenario público para que para que el visitante el turista o también el santafesino y la santafesina la recorran de una manera distinta la descubran de una manera distinta a la ciudad como decían las chicas con muchos recorridos urbanos paseos en bicicletas paseos al aire libre actividades programáticas que va a haber en los más de 50 espacios que abren sus puertas especialmente sobre todo como está pasando en este momento con el atractivo y la singularidad de recorrerlos en horarios poco habituales como es la noche de un viernes o de un sábado así que muy entusiasmadas y entusiasmados con esta propuesta que ya en su segunda edición demostró un crecimiento notable y una diversidad de ofertas muy interesante bien una alternativa diferente y también para nutrirse en lo cultural es decir se están realizando diferentes actividades aquí en la ciudad ¿hay más movimiento de personas a causa de esto imagino yo? Sí nosotros desde el año 2021 que venimos activando con toda la potencia digamos de la programación pública municipal cada fin de semana cada espacio cada espacio público con una programación pública muy diversa intensa y descentralizada y vemos que los fines de semanas largos cuando hay una circulación mayor de turistas o de visitantes por ahí de la región que vienen a pasar la noche la tarde encuentran en la oferta cultural de la ciudad una propuesta más que interesante para venir a Santa Fe para aprovechar de esta oferta cultural pero también después disfrutar de nuestra gastronomía de nuestros paseos y de nuestros recorridos Bien nombrabas los fines de semanas largos así que no me voy a quedar sin preguntarte de forma resumida ¿qué tienen pensado para el próximo fin de semana de cuatro días? Bueno, el próximo fin de semana largo que es uno de los muchos fines de semana largo extra large que tiene este año vamos a tener un evento muy importante para nosotros que es Santa Fe Capital de la Música es el festival que venimos haciendo desde 2021 el año pasado le incorporamos el programa Mentorías que este año continúa y sigue creciendo con un jurado estelar con Tatu Estela Lula Bertoldi Nico Sorín Nora Lezano bueno, mentores que han venido a Santa Fe y que van a estar presentes el fin de semana que viene también es el cierre de la muestra fan de Nora Lezano que es realmente extraordinaria así que el fin de semana largo desde el 25 o sea, desde el jueves hasta el domingo 28 en la estación Malgrano la estación se convierte en la gran sede en una gran caja de resonancia de las músicas santafesinas así dicho en plural porque va a haber de todos los géneros de todos los estilos de todas las edades y para todos los gustos desde el jueves hasta el domingo con entrada libre y gratuita más de 20 bandas en vivo nacionales santafesinas y de la región así que a no perdérselo a ir agendándose la grilla de programación del fin de semana que viene donde la estación Belgrano se va a volver a convertir en una gran caja de la música santafesina muchísimas gracias bien jime bueno ahí escuchamos y solo estuvimos en dos museos hay más de 50 espacios en la ciudad de santa fe es decir que la oferta es muy amplia y bueno volvemos a repetir como siempre recordemos viernes sábado y domingo van a poder disfrutar de estas actividades con entrada libre y gratuita y prepararnos para todas las actividades que nos espera el fin de semana próximo buenísimo fiamma el resumen de los espacios o todo lo que se pueda hacer el fin de semana en santa fe seguramente más de uno se prenderá en esta iniciativa a partir de todo lo que pudimos ver recién en el móvil muchísimas gracias y buenas noches gracias jime buen fin de semana